Saludos camaradas, usuarios y usuarias de su programa Escuela de Cuadro. El día de hoy estaremos desarrollando el programa número 79, un texto del camarada Vladimir Lenin acerca del que hacer, un texto desarrollado hacia los años de 1902. Para esto estaremos aquí un conjunto de compañeros y compañeras, la compañera Elis San Vicente, la compañera Nadioli, la compañera Cira y el compañero Fabricio, mi persona Carlos Rodríguez. Y en este caso la persona que nos va a estar ayudando un poco y con la que vamos a estar conversando acerca del tema es el compañero Gabriel Gil, a cual le vamos a dar la palabra para que haga una breve introducción sobre el tema y que a partir de ahí podamos iniciar el debate. Sí, gracias. Básicamente el quehacer de Lenin es un libro bien importante que golpea algunos mitos, algunos dogmas existentes en los movimientos revolucionarios, fundamentalmente a lo que él llama el economicismo, hoy en día se le puede llamar la socialdemocracia, en ese momento más bien él jugaba dentro de lo que era la socialdemocracia, una lucha interna y también el anarquismo como el otro factor, ¿no? Y cómo se requieren herramientas políticas y se plantean herramientas políticas en función de un plan. Y ese plan estaba basado en construir una dirección que derrocara el zarismo, que derrocara la autocracia, que llamara a la insurrección popular. Y eso, si lo trasladamos hoy en día, tenemos también todavía esos mismos mitos, esas mismas leyendas, esos mismos dogmas en muchas de las organizaciones que a veces niegan de la organización, niegan de la dirección política, se niegan de la necesidad de una conducción política para poder avanzar y romper la barrera de la revolución. Prácticamente el plan de un periódico político central para toda Rusia pudiera ser visto como un planteamiento de construcción desde la comunicación, ¿no? Y yo no lo veo tan así, yo lo veo más bien desde la visión política y cómo se da un debate bien interesante, interno dentro de este documento y en ese momento, pero que lo podemos trasladar aquí en función de cómo debe organizarse, cómo debe estar organizada un partido revolucionario, cómo debe estar preparada para precisamente dar este salto hacia un proceso revolucionario. Creo que tenemos una cita. Sí, bueno, en cuanto a la cita, previamente, sí, como tú decías, estamos tratando concretamente el capítulo 5 de este libro que se llama Plan de un periódico político central para toda Rusia, pero quizás también es bueno mencionar que desde que se funda el Partido Socialdemócrata, que hoy sería un partido socialista o comunista, podemos comprenderlo como un partido socialista o comunista, Lenin había tenido el proyecto de unificar el partido, que realmente no se había llegado a… el proyecto del partido no se había llegado a concretar, entonces, bueno, tenemos una cita que nos puede ayudar a adentrarnos en el texto y a comprender cómo enuncia este proyecto de unificar el partido. Bueno, acá está la cita del camarada Lenin que dice así, el periódico no es sólo un propagandista colectivo y un agitador colectivo, sino también un organizador colectivo. En ese último sentido, se le puede comparar con los andamios que se levantan alrededor de un edificio en construcción, que señalan sus contornos. Yo creo que ahí hay como, digamos, una caracterización de la importancia de un periódico en función de la construcción del socialismo y de la revolución. O sea, no simplemente es el hecho de tener un periódico y, digamos, comunicar, sino que tiene que girar en torno a elementos concretos como la educación política de las masas, como la organización y como la movilización en torno a un objetivo concreto que sería la construcción del socialismo. Entonces, un poco la cita para ir visualizando un poco eso. Una cosa que ha estado demostrada en este tiempo, lo podemos ver ahí, es que comunicación está muy vinculada a la organización. El modelo de comunicación de la burguesía está muy vinculada a la manera de organizar la sociedad. El modelo de comunicación que nosotros nos planteamos también va a estar vinculado a la manera de que nosotros, de alguna manera, planteemos la organización. Entonces, además, en el debate está cómo es esa comunicación, lo decía Sira, ¿no? En un momento donde existía un movimiento de masas a nivel de toda Rusia, dispersos, separados en las regiones. Entonces, digamos, los economicistas se encargaban de decir, de creer en esa espontaneidad de las masas, de plantear el espontaneísmo de que en algún momento eso iba a parar en una revolución sola, sin ninguna dirección. Y al contrario, Lenin planteaba, no, hay que organizar el partido. Y una de esas herramientas es el periódico, como ese andamio que empieza a construir y empieza a articular. Pasa también porque muchas veces en esa lucha reivindicativa los trabajadores son obligados por esa misma forma de organización a debatir solamente los problemas locales o solamente los problemas que van vinculados a su vida cotidiana y a su diarismo. Sin embargo, un periódico para toda Rusia, como estaba planteado hoy, daría el debate y daría el impulso precisamente para conocer las causas de esas tragedias, las penurias y los problemas cotidianos que tenían cada uno de los trabajadores que venían vinculados precisamente al zarismo y a la autocracia, al capitalismo, al desarrollo del capitalismo. Y eso es fundamental porque no vamos a tener un movimiento revolucionario que no se vincule con un proyecto de construcción socialista, un proyecto que derroca el capitalismo y un proyecto que esté vinculado también en el marco del internacionalismo que es fundamental para entender hacia dónde vamos, hacia dónde se está empujando cada uno. Eso suele suceder, no solamente aquí, sucede en cada uno de los rincones donde hay una lucha, hay sectores que juegan a la espontaneidad de las masas, esperar que la gente por sí sola se ponga, haga una acción en conjunto, pero si no hay una coherencia, si no hay una construcción de una dirección política. Y cuando hablamos de dirección política no estamos hablando de siete, ocho personas. La dirección política se refiere fundamentalmente a instrumentos de dirección, a la teoría revolucionaria, también a los cuadros precisamente más formados y más educados en la lucha. Otra cosa importante es cómo el periódico también sirve para formar permanentemente a los trabajadores durante la lucha. Es decir, esa información que a nosotros nos llega, muchas veces los medios burgueses también tienen un proceso de tergiversación y de desinformación precisamente porque es un juego que ellos mantienen precisamente en la confusión. Y una de las tareas del periódico que hablaba aquí era la lucha permanente y mostrar la lucha permanente. La lucha de los obreros de una ciudad también está vinculada a la otra ciudad y entender que es la misma lucha y que empujan hacia el mismo lugar. Y eso es fundamental. Con respecto a esto yo creo que es importante rescatar que fundamentalmente en esta parte Lenin lo que hace es establecer un debate, porque había una posición donde decía que era imposible concebir un periódico para toda Rusia y que en oposición a esa idea de tener un periódico para toda Rusia era establecer periódicos locales. Yo creo que aquí es bien importante dejarlo en claro porque hay que hablar de qué momento está hablando Lenin y efectivamente, como ya lo mencionabas, había una fragmentación muy grande. Sin embargo, sería bueno quizá aquí rescatar un poco cuáles serían esas dos diferencias. Por ejemplo, el debate fundamental de Lenin es con Nadiezin, que él propone los periódicos locales y él dice que en realidad la concentración no debería ser a través de un periódico porque decía que el formador no debería ser el periódico, sino las acciones locales concretas, decía él. Entonces, quizá sería bueno que nos pudieras mencionar un poco las diferencias, o sea, clarificar un poco más las diferencias, porque en qué momento se pueden dar, en qué proceso, en qué etapa de un proceso revolucionario, en qué etapa de un proceso social se puede dar un periódico a nivel nacional pensando en el periódico como un vocero, pues, de unidad, pues, de una dirección política. Sí, ahí mismo hablaba Lenin y plantea, frente a esa disyuntiva de la intención de darle prioridad al trabajo local, él no niega que haya organizaciones locales, no se niega en ningún momento que existan organizaciones de base y que el trabajo sea de base. Es parte del principio del centralismo democrático, las organizaciones son precisamente desde las bases que definen. Lo que no puede faltar es precisamente una centralidad de la política, es decir, que los trabajadores de una ciudad entiendan y sean corresponsables también de la política de otra ciudad, aún estando en diferentes circunstancias. La propia práctica política de ellos y la de los demás y en conjunto a nivel de todo el país es fundamental. Esa es la diferencia que los otros, de alguna manera, manipulaban diciendo que se negaba totalmente el trabajo local. Es falso porque se potencia más bien el trabajo local y la acción local permite fortalecer esto. Incluso hay una parte donde se habla de estos corresponsales que van a nutrir desde las localidades, van a nutrir ese periódico nacional y cómo ellos van a establecer esa comunicación y cómo se va a crear una idea de nación, una cosa fundamental y de una única lucha. Lo otro es que ellos, en ese planteamiento, se demuestra prácticamente cuál es la intención de alguna manera de esos sectores economicistas y esos sectores intelectuales de la socialdemocracia, que es la dispersión de los trabajadores, la dispersión del pueblo y tener de alguna manera centralizado o sea, esa supuesta extremada horizontalidad lleva a una extrema verticalidad. Bueno, normalmente sucede eso porque los intelectuales son los que se sienten en la mesa, son precisamente ellos los que representan, van en nombre de los trabajadores sin que los trabajadores hayan tenido una organización nacional preparada para hablar en el mismo nombre de ellos. Eso es fundamental porque muchas veces hay sectores que llevan bandera, cuando hablan de la espontaneidad de la masa, llevan la bandera de la ultrademocracia y esa bandera de la ultrademocracia, donde al final no hay una organización, donde se establecen todos, donde no existe, hay un vocero que siempre se abroga sin ningún derecho la representatividad de todos y eso es parte de lo que nosotros debemos pelear. Es decir, Lenin aquí en ningún momento está hablando de que va a ser un periódico que va a dirigirle, comunicarle unidireccionalmente de Lenin a las masas, sino precisamente con las masas organizadas construir un periódico que sea uno solo a nivel nacional para tener coherencia y para tener unificados los criterios. Suele suceder que aquí en el caso de Venezuela, que tienes una cosa, de repente tienes muchos consejos comunales en un lugar organizado, pero si esos consejos comunales llegan a organizarse entre sí, en una comuna, se convierte en una fuerza mucho mayor y que muchas veces hay sectores que no le interesa esa organización precisamente porque mientras están todos de manera dispersa, esos sectores todavía pueden representar a las comunidades. Creo que eso es fundamental. Bueno, es fundamental también, o sea, rescatar aquí que la polémica realmente, digamos, el centro de la polémica es el centralismo democrático, y es una polémica que todavía tiene plena vigencia hoy y que todavía es un tema por resolver dentro del PSU, por ejemplo. Vigente porque hay muchas tendencias, pues, o reformistas, anarquistas, que vienen de una lucha concreta, pero que se tienen a arraigar en la organización muy localista, perdiendo de vista el proyecto de lucha más ampliamente. Quizás aquí merece la pena un poquito de por dónde empezar un artículo al que hace referencia en este libro Lenin, se enuncia lo que es el centralismo democrático, centralismo, la militancia, una militancia casi, o sea, realmente exigente, no cualquiera es un militante, pero también la organización debe tener la capacidad de formar alianzas de una manera amplia, eso por una parte, una línea estratégica muy claramente definida, pero con una táctica flexible. Y, por supuesto, también enuncia en ese artículo Lenin, pues, la necesidad de un órgano central, o sea, de un periódico en este caso, y aquí profundizamos en eso. Entonces, bueno, simplemente que la polémica que emerge a través de este texto tiene plena vigencia hoy, el tema del centralismo democrático, que tiende a negarse desde sectores que se asumen la lucha popular como propia, pero que en realidad dejan de comprender que las luchas populares tienen que tener un carácter claramente clasista y con una dirección concreta, porque si no es una dispersión total. Claro. Sí, ahí en ese debate del centralismo democrático hay algo fundamental. Se repite muchas veces, pero a veces en este ejemplo podemos verlo más claro. En el centralismo democrático, la minoría se subordina a la mayoría. Y suele suceder que aquí se planteaba que a veces, ya aquí se había hecho un primer congreso del Partido Socialdemócrata, y en ese primer congreso se había definido la organización como una federación. Es decir, podían decidir 10 regiones una cosa, y si una estaba en contra, esa si quería lo cumplía, si quería no lo cumplía. Entonces, evidentemente, se aprobaba un plan nacional, el cual nunca se terminaba de ejecutar, no tenía ninguna practicidad. Y igual sucedía, digamos, aguas abajo. Es decir, el que no está de acuerdo con una línea política, se salía y no la cumplía. Eso lo llegamos a ver. Es una posición muy cómoda, ¿no? También que pelean muchas veces los intelectuales como una defensa, lo que tú decías, como que asumen la lucha como un problema individual, un asunto individual. Y la lucha revolucionaria no es un asunto individual, es un asunto de toda la clase. Y si la mayoría está diciendo eso, lo que es éticamente responsable es que con la mayoría de los revolucionarios se sumen, aún no compartiendo la línea. Igual, y es una línea que no es impuesta por un cogollo, ni impuesta por una autocracia, sino que es una línea impuesta por un debate político, por una discusión y decidida democráticamente. Es decir, no se está negando en ningún momento la democracia, muchas veces hay tergiversación que dicen que se niega totalmente la democracia, pero en este caso fundamental, cuando se propone el periódico, vuelven a salir las costuras donde se vuelve a plantear que se quiera ser una organización nacional y esa organización nacional va a terminar siendo una herramienta que fortalece, que el periódico va a ser una herramienta que fortalece el centralismo democrático y es parte del debate que estaba ahí. Sí. También es importante ahí reflejar que el debate que se hacía en ese momento también era con ese grupo de intelectuales que de una u otra manera, pues como el mismo Lenin lo planteaba, iban ansiosos por plasmar sus ideas allí y más hacer actos de intelectualidad que necesariamente dirigir y organizar a un pueblo, en este caso a la clase trabajadora, a la clase obrera y a las masas populares. Y cobra vigencia hoy en día, como muy bien se ha planteado anteriormente, el hecho de que, o sea, ¿para qué un periódico? O sea, ¿para qué un órgano? ¿Para qué necesitamos un órgano? ¿Necesitamos un órgano para plasmar las ideas dispersas o necesitamos un órgano justamente que esté centralizado y que en él vaya reflejado toda una línea política, pero una línea política que vaya dirigida a algo? Y eso tiene que ver con los intereses a que se responde también allí, o sea, ¿cuáles eran los intereses que respondían estos grupos allí? ¿Qué necesitamos? ¿Necesitamos organizar a la clase obrera? ¿Necesitamos organizar un instrumento que pueda dirigir la insurrección en ese momento, que pueda dirigir a la clase obrera, a las masas populares, o necesitamos solamente hacer ese ejercicio de intelectualidad allí? Y pasa justamente porque necesariamente la línea o lo que vaya expresado dentro de ese órgano, pues va a ir expresado la línea de toda una organización, o sea, no va a ir expresado las particularidades o lo que cada uno piensa, porque es que justamente en ese órgano va a estar expresado la cohesión de esa organización también. ¿Cuáles son los intereses que se defienden en esa organización como tal? Y muy bien lo planteaba Lenin, un instrumento o un órgano central como este tiene que servir también de agitador y de educador de las masas y de la clase trabajadora como tal. Son los instrumentos de los cuales se vale el partido para poder llevar su línea política a las masas y a la clase obrera en este caso. Sí, algo para agregarle es que el periódico también promueve la organización interna de los revolucionarios. Esa propuesta de crear el periódico también está basada en que en momentos de reflujo siga existiendo y siga existiendo un instrumento que permita educar a la población, educar a los trabajadores desde una perspectiva del análisis crítico. Eso es fundamental porque nosotros ahorita tenemos un proceso de auge de masa y habrá momentos donde se necesitan instrumentos que promuevan la organización, que promuevan la formación para seguir trabajando y eso requiere tener organización a la hora del momento de profundizar mucho más allá del proceso. No, sí, bueno, vamos entonces a ir a un corte y ya regresamos a seguir debatiendo lo que tiene que ver todo con respecto al texto desarrollado por el camarada Lenin. Ok, bueno, compañeros, estamos de vuelta con su programa Escuela de Cuadro. Recuerden que estamos desarrollando un texto del camarada Lenin del quehacer, desarrollado en 1902, específicamente un periódico central para toda Rusia. Habíamos quedado ahí con una discusión, pero la compañera Iredi tiene una cita que ya va a desarrollar para que de esta forma podamos seguir discutiendo. Para darle continuidad un poco al tema, hay una cita que queríamos hacer lectura de ella para dar continuidad. Dice Lenin así, pero ¿cómo prepararnos? No se querrá que el comité central nombre agentes en todas las localidades para preparar la insurrección. Más adelante señala, en pocas palabras, el plan de un periódico político central para toda Rusia, lejos de ser fruto de un trabajo de gabinete, de personas contaminadas, de doctrinarismo y literaturismo, es por el contrario, el plan más práctico de empezar a prepararse en el acto y por doquier para la insurrección, sin olvidar al mismo tiempo, ni por un instante, la labor corriente de cada día. Yo creo que aquí fundamentalmente lo que hace Lenin es dar la descripción exacta de la función que tiene un órgano difusor, es decir, no me olvido efectivamente de cada uno de los sectores que logran confluir en un movimiento revolucionario o en un proceso social, para llamarlo de este modo, porque estamos hablando en una época, en una primera etapa, si le pudiéramos nombrar. Yo creo que aquí es muy importante ver esa vinculación, cómo se vincula y también el papel que puede tener este órgano difusor, no sólo como recoger todas las experiencias que están dando, sino también como un educador. No sé si se pudiera comentar con respecto a esta cita. Sí, exactamente. En otro artículo Lenin cita y aquí también, cómo el periódico es un gran formador, como también un gran organizador y además un agitador. No solamente son esas tres y esas tres formas en el momento que se está desarrollando la lucha, en el momento que se está desenvolviendo el proceso, en el proceso político, la organización en parte, una cosa fundamental es desde la redacción del periódico hasta la distribución, es ya el primer embrión de organización que empieza a estructurar el periódico. Ya después la discusión, el debate, el voceo de cada uno de los periódicos, todo eso es un proceso que va promoviendo la organización. Igualmente, un obrero que se convierte en un voceador de un periódico o el redactor de ese periódico, también da saltos mucho más rápidos y mucho más fuertes en su formación y más que sentándose, como muchas veces cree la gente que se va a formar sentándose, recibiendo una charla, una clase. Más bien, esa formación, hecha a través de un instrumento, llamado, como es el periódico, que permite vocear y ahí es donde entra el papel de formación no solamente de las masas, sino también de los cuadros revolucionarios que se requieren, que van a estar debatiendo permanentemente con la gente, debatiendo entre los revolucionarios y haciendo propuestas para el periódico, para la dirección. Entonces, eso es fundamental. Y la otra, bueno, la agitación que tiene que ver con el momento político, con el tino, creo que es una palabra que usaba por aquí también, político, desarrollar el olfato político también en la clase obrera, también en el pueblo, ¿no? Cómo desarrollar, el periódico sirve como un instrumento para desarrollar ese olfato político para enfrentar las coyunturas, para actuar frente a las coyunturas y aprovechar oportunidades y cuidarse de los peligros. Bueno, yo quería sumar un poquito la discusión en función de la vigencia del periódico, ¿no? Tomando en cuenta los elementos que hemos venido discutiendo en el programa y de cómo, si el periódico en la actualidad, en pleno siglo XXI, todavía tiene la misma vigencia que tenía para entonces en la época de Lenin, ¿no? Con el, digamos, producto del desarrollo de nuevas tecnologías como los medios audiovisuales, la radio, el internet. Entonces, ver si el periódico ahora es solamente el único instrumento para generar esos tres elementos ya discutidos, ¿no? Entonces, cómo visualizar si estas nuevas tecnologías también pueden cumplir la misma función que cumplía el periódico en ese tiempo. En ese sentido, también comentar que también la referencia sería buena llevarla a la cuestión de los medios comunitarios, ¿no? Porque cuando surgen los medios comunitarios, digamos que hay una conciencia de que es necesaria la organización. Ahora, hasta el momento, parece que la capacidad de los medios comunitarios se ha tocado un techo precisamente por la falta quizás de un centralismo o de un proyecto conjunto a partir de un proyecto partidista que realmente avance el proyecto revolucionario en nuestro contexto en Venezuela en el año 2010. Sí, yo siento que el periódico todavía tiene la misma vigencia en el sentido de que hay un debate donde está plasmada una idea cuando están escritos están ahí y tú los puedes volver a leer los puedes releer y eso es una cosa fundamental para el estudio para la formación y que todavía sigue la vigencia en ese sentido del periódico. Sin embargo, como estamos hablando ahorita de la coyuntura de la agitación y la radio también juega un papel de imaginación pero ya es un papel de imaginación en el instante es decir, las palabras se las lleva el viento porque se dicen y al menos que las graves y vuelvas a reescucharlas entonces requiere de mayor reiteración requiere de otros elementos y la televisión juegas con muchas imágenes llegas mucho de manera mucho más sentimental pero tiene como otro papel la de la conexión mucho más directa con la gente porque ya empiezas a poder expresar rostros expresar gente y expresar vida en eso esas tres ahorita me meto más en el internet que creo que es una como una visión nueva creo que no no opacan el papel fundamental del periódico como organizador el periódico es fundamental en el sentido de que escribir implica ordenar ideas implica plasmarlas entendiendo que se van a quedar plasmadas así y vas a estar en un debate y van a ser debatidas tal y cual fueron plasmadas en la televisión yo puedo hablarlo ahorita y de repente no puedo resistematizar lo que acabo de hablar y a la hora de la lectura a la hora del estudio a la hora del debate del proyecto político de la formación política el periódico tiene un papel fundamental se complementa creo que sí con la radio la televisión todo el trabajo político que se puede hacer sin embargo hoy en día en Venezuela no existe un periódico que dirige la revolución y lo decía Cira también hoy en día tenemos unas limitaciones con los medios comunitarios creo que uno de los pasos que se ha venido desarrollando y esperamos que se desarrolle tiene que ver con la primero con derrumbar ese mito que también es como este mismo mito de que los medios comunitarios están encerrados en una localidad están limitados en la localidad el planteamiento de medios comunitarios está basado está basado en la participación es decir la participación no significa que se limitan solamente a un espacio geográfico pequeño en otros países precisamente para evitar que tengan fuerza los medios comunitarios limitan mucho más los medios comunitarios a una cuadra a un sector muy pequeño hoy en día aquí en Venezuela puede tener un medio comunitario en un municipio pero el planteamiento es quitar el límite no autolimitarnos en ese sentido y tener la posibilidad de tener mayor cobertura y eso no solamente pasa por las cuestiones legales sino también por la visión política que tiene cada uno de los medios creo que eso es lo fundamental que también está muy todavía hay una creencia del espontaneismo o sea viene la gente es una radio donde participa la gente pero bueno a veces esa radio no está vinculada a un proyecto político no está totalmente vinculada y eso produce que tengas una radio a lo mejor que una fábrica de entropía comunicacional donde cada uno dispara un discurso hacia un lugar y hace falta esa reunión esa discusión ese debate que define hacia dónde van disparando y lo otro bueno han existido algunos movimientos y algunas propuestas de articulación de esos medios sin embargo producto de eso la falta de proyección teórica de formación de una definición clara porque no solamente tener las herramientas puedes tener las herramientas pero si no tienes una definición clara hacia dónde va dirigido cuál es la proyección cuál es el programa político vas a tener precisamente todas las fallas que degeneran en estos casos creo que hay todo un potencial aquí en Venezuela de desarrollar un sistema de comunicación que no se desarrolla en ningún proceso revolucionario es decir nosotros podemos decir que una de las grandes fallas que han existido en muchos procesos de construcción socialista es que los medios de comunicación quedaron en manos de grupos intelectuales quedaron en manos de los comunicadores y no quedaron en manos de los trabajadores de las comunidades y eso ahorita es posible insistiendo en los medios comunitarios que tengamos una tenemos una puerta abierta de construir una comunicación de los trabajadores centralizada que pueda dirigir el proceso revolucionario desde la participación de los trabajadores y que eso garantiza que esa hegemonía como decía Granchi que hegemonía es igual consenso más violencia ese consenso sea un consenso también de los trabajadores no un consenso impuesto que fue lo que muchas veces sucedió ¿no? que terminó siendo un consenso impuesto y vimos cómo cambió la ideología de una noche a la mañana simplemente porque cambió la línea editorial de un medio y eso es fundamental la línea editorial en manos de los trabajadores implica que los intereses de los trabajadores están resguardados en el debate político también sí ahí es importante también un poco lo que decía el compañero Gabriel es importante ¿no? tenemos diferentes medios tenemos diferentes herramientas a través de las cuales nosotros podemos difundir este ese mensaje o lo que queremos y Lenin fundamentalmente en este texto habla de tres elementos fundamentales habla el partido la necesidad de la organización del partido ese partido a su vez tiene un instrumento centralizado que lo dirige que es el comité central en este caso pero además ese comité central y la necesidad del partido requiere de que esa línea que allí se construye y la necesidad que de una u otra manera están viendo ciertas personas en este caso en este caso Lenin y otros allí que veían que había una necesidad de organizar a las masas y a la clase obrera para hacer la insurrección pues necesitamos difundir esa línea necesitamos que eso llegue a las masas para que prendan ellos y podamos construir o podamos elevar el nivel de conciencia política en las masas y en la clase obrera para organizarlas entonces tenemos el partido tenemos ese órgano que dirige el partido pero además necesitamos ese instrumento que pueda direccionar o que pueda en este caso difundir la línea que allí se plantea que en este caso cuál era la línea estratégica era la insurrección en este caso necesitamos que eso prendan las masas que las masas se hagan de ello y para ello necesitamos un instrumento que lo haga en este caso es el periódico o el órgano central de ese instrumento de esa organización que nos va a permitir pues este hacer esa insurrección entonces tenemos diferentes ahora diferentes herramientas a través de las cuales nosotros podemos hacer ese trabajo de organización y de elevar la conciencia política en la clase obrera en nuestros sectores populares tenemos diferentes herramientas tenemos el internet tenemos la televisión tenemos el periódico ahora habría que preguntarse si esas herramientas están centralizadas y obedecen justamente a lo que queremos a la línea que queremos que es organizar y crear la conciencia en nuestro pueblo entonces esos instrumentos que están allí porque si están obedecen a esta línea están todos trabajando en esa dirección eso es lo que hay que ver entonces tendríamos que plantearnos que lo central de aquí es que podamos nosotros tener centralizado estos instrumentos para poder difundir una línea política que no es más que la organización ¿no? que la organización hacer la revolución pues necesitamos entonces hacernos de esos instrumentos que tenemos y para ello necesitamos direccionarlos necesitamos centralizarlos y necesitamos organizarlos ¿no? entonces creo que no en vano se planteaba allí la necesidad de organizar y centralizar esto y para ello pues necesitamos también que participe toda Rusia todas las masas populares y el sector obrero allí pues en la construcción de eso y se hace a través justamente de este instrumento ahora ese instrumento como es el órgano central de esa organización como lo es el partido pues ¿qué va a ir reflejado allí? va a ir reflejado la línea estratégica en este caso queremos hacer la insurrección pero no descarta los hechos y los fenómenos cotidianos que se producen en cada una de las localidades de Rusia allí va a ir reflejado pero eso no va a estar desligado de la línea central y la línea estratégica que nosotros pues estamos planteando y la necesidad histórica en ese momento había una cosita que en relación a eso también quería mencionar simplemente algo breve la consigna de Iskra que es el periódico que surge como órgano a partir de de esta propuesta de Lenin bueno que ya había surgido es Iskra quiere decir de chispa y la consigna de Iskra es la chispa de la que brota la llama recordemos también que bueno eso me parece importante en relación a lo que dice la camarada Nadiolis acotar también que bueno que son las masas las que hacen la revolución y el partido la que la dirige como la dirige el partido necesita precisamente ese órgano para la transmisión si algo importante ahí es que además de esa comunicación del partido comunicación revolucionaria hoy en día tenemos otras tareas que también está vinculada a la comunicación de masas directamente en las masas que implica no solamente organizar a los revolucionarios sino también organizar a la población general el pueblo general a las comunidades y esa organización de las comunidades implica fundamentalmente la participación de ellas lo digo porque muchas veces muchos grupos revolucionarios lanzaron muchos comunicados muchos volantes y que muchas veces no fueron entendidos por el pueblo y nunca fueron evaluados porque nunca fueron entendidos por el pueblo y nunca fueron asumidos de alguna manera el error comunicacional viene precisamente de esas vanguardias revolucionarias y eso nos llama a nosotros a pensar que ese modelo de comunicación que está planteando aquí el mismo Lenin está planteado desde la organización y desde la participación de los trabajadores no lo está planteando desde un séquito o un grupo o un cogallo que dirige una comunicación hacia las masas sino precisamente todo un grupo de revolucionarios prepara todo un plan de comunicación hacia las masas y precisamente el trabajo era también de contacto directo que permitiría revisar evaluar discutir y debatir con los trabajadores cuál es la respuesta en función de esa comunicación Sí, bueno yo creo que hay uno de los elementos que ya lo han venido tocando el conjunto de compañeros pero yo creo que una de las cuestiones fundamentales del texto es como o sea la visión de cómo podemos expandir hasta cierto punto no sé tal vez la visión del conjunto de compañeros y compañeras que trabajan en la lucha constante por la construcción del socialismo porque teníamos que en un principio bueno se daban ese conjunto de luchas aisladas se desarrollaban ese conjunto de batallas aisladas insurrecciones también pero que a nivel general no tenían ninguna de ellas alguna compenetración y algo que las articulara todas entonces Lenin plantea bueno que incluso lo que es el desarrollo o que esto alentaría no lo dicen con estas palabras específicamente pero que esto alentaría incluso yo lo veo como el desarrollo de la mística de lucha porque plantea que ellos están de acuerdo y que no niegan ningún tipo de emulación o de competencia sana entre los propios trabajadores entre un espacio o sea entre una localidad y otra y que además plantea bueno como una visión global integrada y orgánica de lo que es la lucha por la construcción del socialismo por la liberación en este caso además yo creo que otro elemento es que no se ve el periódico como un fin en específico sino que se ve como una herramienta el periódico como una herramienta entonces así leyendo textualmente él dice partiendo también también de lo que es la cita que acá o la consigna que decía Cira hace rato es que este periódico sería una partícula de un enorme fuelle de fragua que avivase cada chispa de la lucha de clases y de la indignación del pueblo convirtiéndola en un gran incendio o sea como era el periódico una herramienta no solamente para avivar la lucha de clases sino que además esto también servía para unificarla para generarle la mística que de esta forma pudiera llegar o sea llevarlos a ellos hasta la consecución de la victoria pues no sé qué interpretación tiene o qué valoración con respecto a eso no, sí yo creo que ahí está totalmente demostrado además que en el mismo proceso se dieron distintos periódicos y cada periódico representaba una tendencia política hoy nosotros podemos ver que nace en medio y cada medio tiene también una proyección política una ideología política proyectada quiera lo o no pero tiene una proyección política proyectada y eso lo vemos desde los medios burgueses hasta los medios comunitarios cómo se van definiendo cada uno en ello y eso tiene que ver como muchas veces con con ese con ese uso que se le da a la comunicación de unificar pero además de agitar y exaltar las luchas que también se van llevando bueno tenemos que ir cerrando ya pero hay una cita que yo sé que te gusta y quería que comentases brevemente es una cita que no es de Lenin pero que Lenin o sea una cita de una cita Lenin la cita la disparidad entre los sueños y la realidad no produce daño alguno siempre que el soñador crea seriamente en un sueño se fije atentamente en la vida compare sus observaciones con sus castillos en el aire y en general trabaje a conciencia porque se cumplan sus fantasías cuando existe algún contacto entre los sueños y la vida todo va bien bueno esa es una cita del texto no sé si la quieres comentar antes de que cerremos el programa no creo que eso está evidentemente en eso que hablaba de la mística no de como también los medios también pueden ayudar a soñar y a construir eso desde la realidad ok bueno muchas gracias a todos los compañeros y compañeras que estuvieron pues acompañándonos en sus espacios naturales en el programa Escuela de Cuadros recuerden que este programa va a estar siendo transmitido los días jueves y sábados a las 8 de la noche además bueno muchísimas gracias también al conjunto de compañeros que nos apoyaron en el aspecto técnico a Richard a Reinaldo Maldonado del compañero José Luis y bueno nos despedimos con nuestra consigna de siempre hasta la victoria siempre venceremos gracias 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 gracias